¡Hola! Un poquito pesados, en especial Beautiful Chaos, fue como que Muy muy pesado, la verdad me costó bastante Pero este se me hizo así como Agua, realmente no me di cuenta ni cuando Ya había llegado al final Y la verdad me gustó mucho Cómo se termina la saga, creo que tiene un Buen final, estaba muy interesante No fue así súper wow Pero está ok Luego seguí con La princesita de Frances Hudson Burnett Yo les había dado una reseña Cuando dije que iba a leer este libro y realmente Estaba súper equivocada Sí, tiene algo que ver con lo que les dije La historia nos habla sobre Sarah Crew, una chica que vive en la India Pero se tiene que ir a vivir A Londres, a una escuela Porque la India tiene como que muchos problemas De contaminación, entonces llega una edad A donde los niños los mandan A las escuelas y entonces Su papá y ella se van a Londres Y ahí empieza a asistir a la nueva Instituto y ella es como que Muy prestigiosa y muy privilegiada Porque su papá tenía mucho dinero Pero su suerte se va a ver Cambiada cuando su papá muere Repentinamente y queda Envuelto en deudas Entonces prácticamente Ella cae en desgracia Se tiene que ver Metida todo el rollo de que se vuelve sirvienta Y muchas cosas más que le pasan a lo largo de esta historia A mí la verdad Me dieron muchas ganas de leer el libro Debido a que la película es una de mis favoritas Me encanta la película Entonces lo vi y dije Oh my god, está genial Y aparte me gustó muchísimo la edición Y entonces sí, o sea, me gustó bastante Se me hizo muy interesante ver Los diferentes aspectos Aún así Me gustó más la película O sea, no es la historia De que, o sea, el libro me gustó bastante Pero me gustó más la película Por el hecho De que Como que tiene un final Más bonito A mí me gustó más ese final Que el del libro Pero aún así Le di creo que Cuatro o cinco estrellas La verdad no estoy segura Pero la verdad me gustó mucho Luego voy a seguir con un libro Que la verdad yo tenía muchas ganas Y ese libro es The School for Good and Evil De Suaman Chenini Este libro la verdad me gustó muchísimo Le di cinco sobre cinco En Goodreads La historia también Nos habla sobre algo distinto De lo que yo les planteé En mi TBR Y bueno, nos habla Que en un pueblo Que no me acuerdo el nombre En ese momento Llega un momento Que dos niños desaparecen Un niño que es muy reconocido Por ser muy malvado Y muy travieso Y otro niño que es como que La amabilidad pura O sea, es muy amable Muy feliz Muy gentil con todo el mundo De pronto esos dos niños Que desaparecieron Aparecen en un cuento de hadas O sea, tanto La Cenicienta Blanca Nieves Hansel y Gretel Todos esos estilos de cuentos Salieron de ese pueblo Y es que en las noches En una fecha estimada Se va el maestro De la escuela de Good and Evil Y se roba a estos dos niños Uno bueno y uno malo Para llevarlos a la escuela Y uno se va a la escuela De los niños buenos Y otro se va a la escuela De los malos Y ahí ellos van a aprender So tanto los malos Sobre pociones Y cosas malas Y los buenos Todo lo que es bueno Ser princesas Y todo eso Y entonces Nuestro protagonista Agatha y Sophie Son mejores amigas Sophie está como que Muy obsesionada Con esta escuela Ella quiere irse Quiere que la secuestren Ella está como que así Muy deseosa De irse a la escuela De los niños buenos Por eso ella siempre es muy buena Entonces por ese lado Ella está esperando Con muchas ansias Este encuentro Y Agatha Es la mejor amiga de Sophie Pero ella es como que Un poquito más tímida Tiene el cabello negro Es más punk Y todo eso Y ella simplemente Quiere vivir la vida Tranquila en su casa Pero Sophie Le empieza a plantear Sobre esta escuela Y ella le dice Estás loca Estás loca No va a pasar Eso no existe Es mentira Y entonces llega la noche Que los van a llevar Y se llevan a Sophie Y Agatha trata De evitar que esto suceda Entonces cuando ella evita esto Se las llevan a las dos Pero lo que Sophie no esperaba Es que ella la dejaron En la escuela de los niños malos Y a Sophie la dejaron En la escuela de los niños buenos Pero a partir de ahí Es donde empieza nuestra historia Y la verdad me gustó mucho Como se desarrolló Todo lo que nos plantean Se me hizo muy curioso El concepto De que de este pueblo Y que una escuela Se roba a los niños Y los convierte en los héroes Y heroines Y villanas Y villanas De los cuentos de edad Me gustó bastante Y por eso leí 5 sobre 5 Luego leí The Rise of Nine De Pichacu's Lord La verdad pues Me gustó bastante Me gustó mucho más Que el primero Me gustó más el segundo Pero no sé Tiene algo interesante Y me gustó Hacia donde va la historia Ya está un poquito Más concentrada Y todo eso Le di de todas maneras Creo que 3 o 4 En Goodreads Porque les digo No sentí que era La gran cosa Y sentí como que Era más de transición Se me hizo muy interesante Ya como que ver Todo ya formado Y tengo ganas De leer The Fall of Five Pero no sé Cuando lo haga Y entonces Sí Cress de Marisa Meyer Este es el tercer libro De la saga De las crónicas lunares O de Lunar Chronicles Y la verdad Me gustó muchísimo Es el mejor De todos hasta ahora Me encantó Me enamoré de Cress Cress es como que El personaje que así de Me encantó O sea simplemente La amé por completo Tanto Scarlet, Wolf Cinder, Ico Kai El Capitán Thorne Todos ellos me encantaron En este libro Realmente me sacaron Muchas carcajadas En este libro Y la verdad Lo amé Y estoy muy ansiosa Por leer Winter Que es el último libro Aunque sale el próximo año Pero pues la verdad Tengo muchas muchas ganas Y aparte la puerta Está hermosa Luego junto con mi amiguita Lucía Hicimos una lectura En conjunto Y ese libro fue 172 horas en la luna De Johan Herstand La verdad Este libro me dio Súper, súper miedo En este libro La verdad Fue muy creepy Mi imaginación Jugó conmigo Muchas veces Y bueno La historia nos habla Sobre que La NASA quiere hacer Un viaje a la luna Pero que ha perdido Su apoyo Y su financiamiento Debido a que ya Nadie le interesa Ir a la luna Entonces ellos idean Algún plan Para que les den financiamiento Y atraer a los medios Entonces Lo que ellos decían es Hacer una lotería En la cual Tres adolescentes De diferentes partes del mundo Van a viajar a la luna Por 172 horas En la luna Nuestros protagonistas Son Mia, Midori Y Antoine Mia es de Suecia Creo Antoine de Francia Y Midori es de Japón No China La verdad No estoy segura Y ellos son los que ganan Y entonces El libro se divide Como en tres partes De la parte Que están en la tierra Cuando ellos están en la luna Y lo que pasa Después de que salen De la luna La verdad Es un libro muy creepy El principio No se me hizo tan creepy Porque era cuando Estaban todavía en la tierra En las entrevistas Y todo el rollo Pero ya que llegaron A la luna Oh my god Yo estaba así Oh my god Incluso estaba leyendo El libro Y yo estaba sola en mi casa Y de pronto Sonó el teléfono Y yo así de Bueno Y la verdad Me espanté muchísimo El final no me convenció Porque yo soy de las que Me gustan los finales Un poquito más Esperanzadores Me gustan más Los finales Que tengan un poquito De final No feliz Pero que tengan Un poquito más De esperanza Y la verdad Fue bien creepy Porque hay muchas cosas Que al final Las notas de autor Te dicen que son ciertas Que fueron sacadas De ciertas investigaciones Que hizo el autor Entonces fue así de Mamá Tengo bello Y así Y entonces Si le di 4 sobre 5 Porque les digo El final fue un poquito confuso No me gustó tanto Yo hubiera querido otra cosa Pero me gustó bastante Y me entretuve bastante Luego seguí con The Eye of Mind De James Dasher Este es el primer libro En una trilogía Creo La verdad No estoy segura El segundo va a salir Este año Y es el primer libro De su nueva saga La verdad Me gustó bastante No era lo que yo esperaba Porque yo no estaba Muy segura De que era Simplemente sabía Que era de gamers Y me gustó bastante La historia empieza Porque no sé muy bien Cómo explicarla Empieza Cuando su protagonista Michael Está en su juego De realidad virtual Porque en este mundo Ya estamos metidos En la realidad virtual La gente juega más en eso Que estar en la vida real Se encuentra con gente ahí Hace misiones Y cosas por decir Entonces Michael Es como que muy bueno En el juego Y tiene sus amigos En el juego Y todo el rollo Todo iba bien Hasta que un día Él de pronto Ve a una muchacha Que está tratando De suicidarse Y él simplemente Le dice No, no te suicides Porque él piensa Que es una misión Del juego Y todo eso Pero no Entonces él trata De hacer Y se saca de onda Porque la muchacha Le dice Que ella no puede Salir del juego Que se siente atrapada Que está atrapada Que él no la va a dejar salir Y entonces Michael se preocupa Y no entiende Qué onda Porque es que Esa muchacha Está diciendo eso Y Simplemente La muchacha Decide Quitarse Su chip Que la conecta En la realidad virtual Y que la mantiene viva En su mundo real Y se suicida O sea No es un spoiler Porque pasa como A la primera hoja O segunda hoja Del libro Entonces Por eso les digo Y entonces A partir de ahí Lo reclutan Los Como que Gente de seguridad Los que crearon El juego De los hackers Y todo eso Lo reclutan Para que él se meta A averiguar en el juego Qué es lo que está pasando Quién es esta persona Que está Haciendo que otras personas No puedan salir del juego Y más o menos Eso va la historia La verdad Me gustó mucho Hubo partes Que se me hizo lento Y todo eso El final Fue por lo que le di Creo que cuatro En Goodreads Porque el final Era algo que yo no me esperaba Cuando sale Ella no fue así de Es neta Así de Y la verdad Fue algo así Muy, muy, muy Guau O sea A mí se me hizo muy guau La verdad Entonces Sí Tengo ganas de leer el segundo Entonces Espérenme Búsquete Luego leí Attachments De Rainbow Rowell Este es el último libro Que me faltaba De Rainbow Rowell Por leer Y la verdad Me gustó No fue mi favorito De todos Creo que mi favorito Hasta ahora Ha sido Fangirl O Evander Park La verdad No me puedo decir Entre esos dos Pero este no me gustó Tanto O sea Sí me gustó Y esto está muy Tierna Pero hubo más partes Como que un poquito Aburridas O de relleno Que yo sentía Y como que Este es un poquito Más adulto De la historia No es tan Juvenil Pero me gustó Bastante O sea Le di 4 sobre 5 Y asombrosamente Tiene un final Un poquito abierto Pero sabemos Qué pasa Con los personajes Entonces Eso me gustó Bastante Y se me hizo Muy raro De ver En un libro De Rainbow Porque ella Se caracteriza Mucho por sus Finales abiertos Y bueno La historia Nos habla Sobre Lincoln Lincoln es Un guardia De seguridad Web Él se encarga De ver Los emails De mucha gente Que trabaja En un edificio Y se encarga De ver Que esta gente No rompa Las reglas O sea Que no mande Correos personales Que todo sea Estrictamente Oficial Del trabajo Pero Algo que Él no esperaba Era encontrar A Beth Y a Jennifer Que ellas se mandan Los correos Y a ellas No les importa Que él las esté viendo Que él esté leyendo Los correos Porque ellas dicen Pues YOLO Y entonces Él se encuentra Como que muy entusiasmado Leyendo los correos Entre ellas Y sin darse cuenta Se empieza a enamorar De Beth Entonces Más o menos Eso va la historia De su amor por Beth A través del correo Y como que Él no sabe Quién es Ves realmente O sea Nunca la ha visto En persona Pero más o menos Eso va la historia También vemos un poquito Sobre la vida De Lincoln Flashbacks Y todo eso Entonces les digo Me gustó bastante Me gustó como Se desarrolla El final Sobre todo O sea Me gustó eso Y entonces Sí les digo Le di tres o cuatro En Goodreads Creo que leí cuatro Entonces sí Como leí 13 Reasons Why De J. Asher La verdad Era un libro Que yo tenía ganas De leer Y finalmente Lo leí Y no sé Como que no era Lo que yo esperaba O sea yo estaba Muy curiosa De saber Por qué Hannah Baker Había Se había suicidado Porque de eso trata este libro Este libro nos habla Sobre Hannah Baker Una chica que se suicida Y deja unos cassettes Donde está grabando Ella Las tres razones Por las cuales Por las cuales Ella decidió suicidarse Nuestra persona Él va oyendo Él va oyendo Estas cintas Y se va dando cuenta Por qué hizo Lo que hizo Lo que hizo Y cuál es Y cuál es su papel En esta historia De Hannah Realmente a mí Se me hizo muy interesante Les digo Más que nada Se me hizo muy interesante Una persona cuando dije Que iba a leer este libro O lo que lo había comprado Me dijo Que se le habían hecho Un poco bobas Las razones De Hannah Para hacer lo que hacía Pero a mí no se me dieron bobas Porque Realmente Eso es lo que pasa Hoy en día En la escuela El bullying Está súper fuerte Y cómo puede llegar A afectar a una persona Es muy grande Yo realmente Yo sufrí de bullying Cuando iba en el bachillerato Y realmente es muy feo O sea No te dan ganas De hacer nada No quieres ir a la escuela Te sientes deprimida E incluso dices ¿Para qué seguir? A veces Porque sientes Que no hay otra salida Entonces Realmente Los motivos Se me hicieron muy interesantes No son así Como que muy valios Incluso Hay veces que yo decía Maldito ¿Por qué no la escuchaste? Cuando ella te fue a pedir ayuda Entonces Fue muy interesante de ver Y realmente Se me hizo que estaba Muy cercano a la realidad Les digo Yo sufrí de bullying No fue así como que Yo quería quitarme la vida Obviamente Pero Si se siente muy feo Yo hasta me toqué De cambiar de escuela Para Tratar de mejorar Mi situación En mi escuela Porque yo realmente No quería ir a mi escuela Nunca No quería ir ahí Entonces Finalmente me cambié de escuela Y fue para mejor Y entonces Pues sí La verdad Le di cuatro Sobre cinco Y sí Leí Derrimon de Jennifer L. Amatron Este es su primer libro De su saga Covenant Ya me dijeron el nombre Y la verdad Se me hizo interesante Me gustó Lo que estaba viendo En esta historia Es como que lo que pasa Es como que lo que pasa Antes del primer libro Y se me hizo muy entretenido Saberlo esto Y sí O sea Le di creo que cinco Sobre cinco Cuatro No estoy segura Y realmente me gustó Ahí leí Half-flop de Jennifer L. Amatron Mitad Mitad dioses Y mitad Humanos Creo Pero los Demigods Nacen de Los Hematos Que son como que Los dioses supremos La verdad Les digo Se me costó Bastante entender El concepto Y el chiste Es que bueno De estos Dioses supremos Salen los Hematos Y cuando dos Hematos Tienen un hijo Son Pure Bloods Pero cuando un Hematos Y una persona Normal Tienen un hijo Sale un Half-flop Entonces estos Half-flop Tienen dos opciones Que es Convertirse O en guardianes De estos Pure Bloods Que son los hijos De los Hematos O De ser Sirvientes De estas personas Y entonces Nuestra protagonista Alex Ella es una Half-flop Que se estaba Entrenando para Ser Guardia De algún Pure Blood Pero un día Su mamá le dice ¿Sabes qué Tú no puedes Estar aquí? Y se la lleva Por tres años Y se olvida de todo Ella no se sentía Muy normal Un día Pues su mamá Y ella son Atacadas por Los Daemons Que son una Especie de demonios Que se encargan De cazar A los Hematos Entonces Ella se ve Forzada A regresar Y entrenarse De nuevo Para ser Guardia De algún Pure Blood Ella como que Siente cierta Atracción Por su maestro Que se llama Aiden Entonces Más o menos Eso va a la historia Porque empiezan a pasar Cosas extrañas Ella Que se está Entrenando Y no está Muy segura De las cosas Y todas esas Cositas bonitas Y raras Pero les digo Realmente se me hizo Muy parecido A Vampire Academy Porque les digo O sea Alex está Entrando para ser Guardiana Y Rose Se está Preparando Para ser Guardiana De Lisa Rose Se enamora De Dimitri Y Esta Alex se enamora De Aiden Entonces Ninguna de las dos Se puede Tanto los Dampire En ese caso No se pueden Enamorar Porque no sé qué Y todo el rollo Que aquí también No se pueden Enamorar Los Pure Bloods Entre Half Loss Y todo ese rollo Entonces Ustedes sacarán Sus conclusiones Me dijeron que Según en el segundo Como que ya cambia Bastante la temática Y ya no se parece Tanto Pero a mí Este libro Se me hizo Bastante parecido Entonces le di 3 sobre 5 En Goodreads Y realmente No sé Si me expliqué Bien Pero les digo Es como que Un poquito Confuso Entenderle Archemy's Foul De Ian Colfer Este es el primer libro En la saga De Archemy's Foul Y la verdad Me gustó bastante Yo leí este libro Por recomendación De Raquel Cuevas Ella recomendó Este libro En Navidad Y realmente Me llamó la atención La historia nos habla Sobre Archemy's Foul Un niño que Decide Simplemente Secuestrar un hada Para conseguir Mucho, mucho oro Y recuperar La fortuna De su familia Y también tener Financiamiento Para hacer una busca Y buscar a su papá Entonces la verdad La historia se me hizo Muy entretenida Me gustó bastante Archemy's Foul Me gustó mucho Como personaje Y me divertí Bastante Entonces Realmente tengo Muchas ganas De leer los siguientes libros Que ahí tengo Ya hasta el cuarto libro Entonces espero conseguir pronto El quinto Y el sexto Y el séptimo Que solo son siete I ley The Longest Stories The Wishing Spell De Chris Colfer Este libro Realmente también Me lo recomendó Mi amiguito Andy Cuando fui al DF Lo vi Y dije Y dije Está bien Vamos a comprarlo Y la verdad Me encantó Fue un libro Que amé por completo Es un retelling Así totalmente Distinto Estilo Once upon a time Si a ustedes les gusta Once upon a time Les va a gustar mucho Este libro Y bueno La historia nos habla Sobre estos dos gemelos Alex y Corner Que son Unos niñitos Que viven en un pueblo Bueno En una ciudad Y cuando iban a casa De su abuela Su abuela les contaba Todos estos cuentos De hadas Y todas estas cosas Pero ellos tienen Mucho tiempo Que no ven a su abuela Porque su papá murió En un accidente Y deciden pues Y entonces Su abuela los va a visitar Por su cumpleaños Y ella les regala Su libro El libro que ellos Hacen para contarle Todos estos cuentos Y un día Simplemente Sin querer Accidentalmente Ellos terminan En The Longest Stories The Longest Stories Es como que El mundo De todos los cuentos De hadas Y ellos tienen Simplemente Hacer Recolectar Unos objetos Para lograr Regresar a su mundo Y ahí van Descubriendo Diversas cosas Diversas historias De los cuentos Son muchos Rechalens La verdad Me gustó muchísimo Me gustó bastante Que por ejemplo Ricitos de Oro Es como que Una ladrona En fuga Y la están buscando Por todos lados Entonces fue muy divertido Eso Y sí La verdad Me gustó bastante Realmente Cuando leí este libro Me tomé muchísimo Mi tiempo O sea como que Dije Vale madre Todo lo demás O sea me tomé Mi tiempo Lo leía Cada poquito Y me encantó Simplemente me enamoré De él Y por eso Le di 5 sobre 5 En Woodbridge Y ahí leí un libro Que me dejó Con depresión Pues libro Y ese libro Es Harry Potter Y The Deadly Hallows O Harry Potter Y las Reliquias De la Muerte Y finalmente leí este libro Y me puse muy triste Realmente esperaba llorar más Solo lloré en la parte De Dobby Pero realmente Me gustó bastante O sea me he vuelto Una fan de Harry Potter Después de este libro Tengo muchas ganas De ver de nuevo Todas las películas Hay un box set Que quiero comprarme De las películas Que Que está hermoso Te espero conseguirlo pronto Porque me encantó Y entonces Pues sí La verdad Me dejó muy post Potter Esto Y estoy como que Muy triste Y quiero leer muchas cosas También de Harry Potter O estilo Harry Potter Entonces sí Ya me verán Hablando más De este libro En el Hangout Todavía no tenemos Una fecha Porque tanto Emma Como Dani No han terminado De leer el sextimo libro Creo que no han terminado Ni el sexto Y la verdad No me gustaría El último Hangout Sin ellos Entonces yo creo Que los vamos a esperar La verdad No estoy segura Entonces por eso No tenemos fechas Pero yo les estaré diciendo Cuando ya tengamos una Para que no se lo pierdan Porque ya es el último libro Y sí La verdad Me encantó leer Todas las áreas de Harry Potter La verdad Me enseñó muchas cosas Y sobre todo Como les dije en mi video De los 10 libros Influyentes Nunca es de él Lo suficientemente grande Para leer un libro infantil Y entonces Sí le di 5 sobre 5 En Goodreads Y pues eso es todo Los comentarios de abajo Díganme si han leído Algunos de todos estos libros La verdad Perdónenme Porque el video Quedó muy largo Lo estoy segura Ya lo estoy viendo Que va a quedar súper largo Este video Pero pues ni modo Y entonces Pues sí Díganme en los comentarios Todo lo que ustedes Me quieran decir Ya saben que yo Todo lo veo Y pues eso es todo Ya saben que les dejo Mi Face Mi Trailer Mi Ghost Reef Mi Love Mi Sound Mi Stone Mi Vine En el Tururú Aquí abajo ¿Qué estás imaginando con los libros? Yo soy Adriana Y nos vemos pronto Bye Bye ¿Qué estás imaginando con los libros? 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 ¿Qué estás imaginando con los libros?